Unas breves palabras. Un punto que no se ha mencionado es que durante su gestión en la dirección del Instituto de Matemáticas supo apoyar, pero verdaderamente apoyar, a todos los miembros del Instituto, independientemente de área de trabajo, edad, género o ideología. Y desde el punto de vista institucional y personal, eso fue muy importante para mí. Bueno, pasamos a presentar a nuestro conferencista, el doctor Alejandro Frank. Alejandro Frank fue un alumno, uno de los más destacados alumnos de Marcos Moschinsky, y actualmente es investigador emérito y exdirector del Instituto de Ciencias Nucleares. Su investigación se ha dedicado especialmente en las áreas de la física nuclear y molecular, utilizando métodos de simetría, es decir, utilizando muchas matemáticas, con implicaciones sobre la química y otras disciplinas. Es autor de varios libros y cientos de artículos sobre estos temas que son ampliamente reconocidos a nivel mundial. Sobre las distinciones que ha recibido, podemos empezar por decir que parece que fueron todas. A nivel nacional, el Premio Nacional de Ciencias. A nivel de la UNAM, tengo aquí registradas cuatro, pero seguramente hay más. El reconocimiento de la UNAM a los investigadores jóvenes, y el reconocimiento del Premio Universidad para los no tan jóvenes. Y yo tengo la impresión de que es la única persona que ha recibido estos dos premios. Además de eso, la medalla Marcos Moschinsky y el emeritazgo. A nivel de la academia, también de joven recibió el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, y de un poquito menos joven, ha sido nombrado miembro titular, que es una categoría especial. Respecto al Colegio Nacional, pues ha sido miembro y ya ha sido también presidente del Colegio Nacional. Y bueno, otras menciones, entre ellas Fellow de la Asociación Americana de Física. Otro reconocimiento es el de sus colegas y amigos universitarios. Muchos de ellos le reconocen su entusiasmo contagioso y su capacidad para entrar en relación con investigadores y estudiantes, y generar discusiones sobre las más diversas disciplinas, es actividad que ha institucionado con la creación, con su creación, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y su generosidad también se ha materializado recientemente al fundar el programa Adopte un Talento, un programa dedicado a buscar entre los niños y jóvenes de nuestro país, aquellos que tienen vocación para la ciencia, y que ha llegado a rincones de los más olvidados de nuestro país. El doctor Frank nos va a hablar de matemáticas y biología, un enfoque complejo. ¿Se oye ahí? ¿Ahí me oye? Muchísimas gracias, Santiago. Siempre suelo decir que mi madre escribió esto, mi semblanza, es que no hay que tomársela tan en serio. Y quiero empezar, pues, saludando a mi amigo José Antonio de la Peña. Creo que una cosa que no se mencionó de él, que es muy importante, es su sentido del humor. Y mi relación con él ha estado basada en nuestro amor por las matemáticas, por la ciencia. Pero tal vez aún más por el humor. Por el humor donde él me acusa de haber querido ser matemático, no haberlo logrado. Y yo, que tengo más pruebas, lo acuso a él de haber querido ser físico y no haberlo logrado. Porque él estudió física primero. Para mí, José Antonio representa un amigo al que admiro y quiero. Como dije alguna vez, es un hombre de gran valía y de gran valentía. Voy a intentar contarles un poco. Mi vida ha dado algunas vueltas. Empecé trabajando básicamente en teoría de grupos con Marcos Moschinsky y sus aplicaciones en diversas áreas. En eso también hay una cierta coincidencia, en el álgebra. Y voy a empezar hablándoles a ustedes de este papel de la simetría en la física que yo llamo elemental, no porque sea sencilla, sino porque constituye los elementos que son parte de lo complejo. Entonces, sabemos los físicos que hay leyes de conservación basadas en simetría. Las traslaciones, por ejemplo, la invariancia antetraslación lleva a la conservación del momento lineal. Mientras que, cuando hay invariancia rotacional, se llega a la conservación del momento angular. En relatividad, esto es también muy hermoso. Se puede pensar en ello como una simetría en el espacio-tiempo que nos lleva a descubrir una esencia mucho más interesante con el tiempo y el espacio, siendo parte de un todo del espacio-tiempo. Pero yo me voy a concentrar más en una simetría adicional que en la física tiene importancia, y en la economía, y en las matemáticas, que es la invariancia de escala. Es decir, la autosimilitud de los sistemas cuando cambiamos la escala a la que los observamos. Esta tiene importancia en la física, en algunas teorías, de teoría de campos, en otras áreas, pero voy a tratar de convencerlos de que tiene una importancia aún mayor la invariancia de escala en los sistemas biológicos. Entonces, vemos esta autosimilitud por todas partes en la naturaleza. Si tomamos, por ejemplo, esta hoja y la amplificamos y la amplificamos, potencialmente, no es exacto, se conserva una cierta, hay una similitud en esas distintas escalas. Esto es unos árboles, y estos son un sistema pulmonar, donde si vemos las distintas escalas en los pulmones, vemos que la naturaleza ha elegido la fractalidad, es decir, esta invariancia ante escalas diferentes. ¿Qué tiene que ver la vida con esta invariancia de escala? Bueno, el punto básico que quiero decir es que es el lenguaje natural de la naturaleza, es el lenguaje con el que nos podemos comunicar con la naturaleza, y esta simetría se expresa matemáticamente por la teoría de grupos, por las teorías de conservación, etc. Es un concepto universal y aplica en muchas, muchas áreas, pero lo que quiero enfatizar, de nuevo, es cómo tiene que ver esta simetría particular en lo que llamamos sistemas complejos. Voy a explicar, voy a tratar de explicar a qué llamamos sistemas complejos. Pero podemos empezar observando que aparte de esta fractalidad que observamos en los tejidos humanos, en el sistema vascular, en la naturaleza, en los árboles, en todas partes, vemos también la emergencia de un comportamiento colectivo. Muy bien, digamos, se puede ilustrar muy bien, por ejemplo, con el vuelo de estorninos. No tengo tiempo de pasar aquí una película mostrando este vuelo maravilloso entre estas aves que viven a latitudes más al norte de la nuestra, donde no parece haber un líder, sino que están autoorganizados. Emerge un orden colectivo, y eso no es fácil entender cómo es posible de que la interacción entre primeros vecinos, cada pajarito vea a sus vecinos, y emerge un movimiento colectivo extraordinario. Entonces, voy a hablarles un momento de lo que es la complejidad. La complejidad no es lo complicado. Hay que empezar por eso. Esto viene de la palabra plexus, latín, entrelazado, trenzado, imbricado. Y se refiere, entonces, a una gran cantidad de sistemas que observamos en la naturaleza. Esta es una de mis gráficas favoritas. Está comparando la calidad de una pelota de tenis con la calidad de un gato que es lanzado fuera de equilibrio. El centro de masa de ambos cae y sigue perfectamente las leyes de la física. Sin embargo, el gato ejecuta una maniobra impresionantemente compleja. Se pueden describir muchos de los procesos que sigue el gato. Tal vez usando, bueno, la física, la fisiología, la neurobiología. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre este comportamiento totalmente mecánico, comportamiento que voy a llamar adaptativo del gato? La diferencia es la memoria evolutiva. Es decir, el gato no es solo el gato. Es el gato y su propia experiencia de años o meses, pero también la experiencia de sus antepasados. Toda esta información que ha ido siendo acumulada en sus reflejos, en sus reacciones químicas, en su metabolismo. Por eso se dice que la biología es una ciencia histórica. En eso, esa es la gran diferencia. La física también tiene un lado histórico, la cosmología, la evolución del universo. Pero podemos estudiar los fenómenos físicos sin tomar en cuenta, de alguna manera, esta historia. Estas dos personas, en mi opinión, están diciendo algo muy fuerte que a mis colegas físicos no les cae en gracia. En particular, Jacques Monod nos dice que los organismos vivos son compatibles con las leyes físicas y químicas de interacción de la materia, pero no son una consecuencia de ellas. O sea, los seres vivos no siguen una ley física evidente. Leninger, el famoso maestro de la bioquímica, nos dice algo similar, a lo mejor más específico, que la materia no solo interactúa, sino se organiza. Esta materia se organiza y las leyes de la física y la química cumple, las conocemos y están metidas en esta, en esta, digamos, en la vida, pero desconocemos por completo sus leyes de organización. Aquí hay una discusión incluso filosófica qué más hay si no son las leyes de la física y de la química. Bueno, ¿qué son los temas complejos? En una sola transparencia son sistemas que tienen estructuras jerárquicas de células a tejidos a órganos a individuos y a colecciones de individuos, de hecho. Estos sistemas evolucionan y se vuelven más complejos. Esto también es, no lo entendemos del todo. Darwin nos dijo que sobreviven los más aptos, no que se vuelven más complejos. Tal vez lo más interesante de los temas complejos es el árbol de la evolución de la vida, es la emergencia, las propiedades emergentes, por ejemplo, en este perro que tiene una actividad, que son comportamientos colectivos que surgen en el sistema pero no las podemos explicar de las células o de los órganos, de sus partes representadas. Entonces, un sistema complejo al menos tiene estas propiedades. ¿Cómo podemos medir algo al respecto de esto? Es fácil decir esto, pero ¿qué podemos medir? ¿Cómo analizamos la complejidad? Entonces, aquí, en el espacio, podemos pensar en dos límites, en el determinismo, por ejemplo, en el espacio, por ejemplo, la trayectoria de un proyectil, en dónde predomina una escala única y dónde la ciencia es completamente predictiva y podemos ir al otro límite que es el desorden, por ejemplo, de moléculas de gas en un recipiente, donde también hay una escala única. ¿Por qué una escala única? Porque dependiendo del volumen y la presión va a estar determinado el camino libre-medio y también ahí podemos hacer cálculos probabilísticos. No podemos seguir a cada molécula. Pero hay una frontera en medio que voy a llamar la complejidad y donde hay múltiples escalas. Ahora voy a explicar qué es esto. En el tiempo también podemos hacer esta diferenciación. En el tiempo podemos pensar en una caja negra donde tenemos adentro un reloj o un conjunto de átomos radioactivos o un animal vivo, una lagartijita que está ahí y amplificamos el sonido que proviene de estos sistemas. Obviamente este va a ser algo periódico, un proceso determinista que podemos inmediatamente entender. Este va a ser un proceso aleatorio, pero la lagartija al oír su electrocardiograma vamos a ver que tiene un comportamiento intermedio de alguna manera que matemáticamente podemos parametrizar. ¿Cómo se ve esto? Bueno, primero voy a describir de la física qué son los puntos críticos y las transiciones de fase. Ese es el otro factor que voy a usar para hablar de la invariancia de escala. Entonces, en el agua, por ejemplo, tenemos tres fases, el hielo, el agua y el vapor y muy, en forma simplista, puedo decir que cada de una de ellas está dominada por una escala. En el hielo es un cristal, en el agua es el puente de hidrógeno que da la densidad, en el vapor, de nuevo, es el tamaño, la presión y la temperatura del sistema. Pero pasa algo extraordinario en medio, los puntos de transiciones de fase. En ese punto, por ejemplo, el hielo-agua, surgen, surgen todas las escalas. Todas las escalas están presentes, lo mismo pasa en el otro punto de transición, etc. ¿Qué importancia puede tener esto? Bueno, pasa algo físico también. Cuando perturbamos al sistema en una de sus fases, el hielo, el agua o el vapor, esta perturbación muere rápidamente. Sin embargo, en el punto crítico, esta perturbación crece en cascada y se comunica con todos los demás, con todo el sistema. ¿Por qué? Posiblemente porque están comunicadas todas las escalas. Entonces, una pequeña perturbación está comunicada con escalas mayores, etc., o una gran perturbación se transmite hacia las escalas menores. Aquí de nuevo vemos un movimiento colectivo que no entendemos muy bien, el cardumen de estos peces que se mueve en sincronía sin necesidad de un director, de un líder. lo mismo pasa entonces con los estorninos, la autoorganización y emergencia. Este es un ejemplo de esta autoorganización y emergencia que no acabamos de entender y que quisiéramos por lo menos clasificar y ver en qué consiste este sistema. Y eso es lo que voy a intentar platicarles. Hay algunos artículos que hablan de la relación que hay entre este tipo de parvadas, estorninos, y la invariancia de escala. Esta invariancia de escala se hace siguiendo la película de estas parvadas y analizando pequeños partes de la parvada más grandes y más grandes para entender si el movimiento es invariante de escala o no, cosa que voy a definir en un momento más. Cuando tenemos una serie de tiempo, ¿qué es esto de la serie de tiempo? Bueno, es más fácil ver los cambios temporales que los cambios espaciales. Es decir, si yo quiero observar mi corazón, pues para observarlo, observarlo, necesito hacer una tomografía, tengo que hacer algún, digamos, tengo que hacer un herramiental complicado, pero puedo escuchar. ¿Ok? Entonces, esta serie de tiempo representa, por ejemplo, que aquí va pasando el tiempo y aquí mido cierta amplitud, por ejemplo, el intervalo que hay entre latido y latido. ¿Ok? Aquí puedo graficar eso y la invariancia a escala temporal la defino si amplifico esta pequeña sección y veo un comportamiento muy similar al original, pero en realidad con, digamos, con una estadística, estadística idéntica a la original. No es que sea igual, pero la estadística del sistema a pequeñas escalas y más grandes escalas es idéntica. Esto lo suelo usar para la gente que nunca ha oído hablar de Fourier, pero Newton logró analizar las componentes de la luz usando el famoso prisma de Newton y lo mismo podemos hacer con cualquier señal. Podemos analizar esa señal, podemos analizarla, vamos a analizarla y por ejemplo ver que una una serie sinusoidal una sola frecuencia podemos usar nuestro prisma que es la transformada de Fourier y ver que corresponde a una sola de estas frecuencias. Entonces, tenemos una herramienta matemática que es la transformada de Fourier para analizar cómo está compuesta una señal. Y eso es lo que vamos a hacer con las señales que provienen de la naturaleza. Aquí lo explico un poquito más. Esta es una doble frecuencia, una pequeña oscilación alrededor de una principal aquí y vemos que hay dos frecuencias correspondientes a ello. Eso hace este mecanismo matemático que los matemáticos conocen, pero la mayor parte de la gente no, pero es similar al prisma que me muestra de qué está compuesta la señal. Lo que me va a interesar es ver señales complejas como esta y esta y esta donde sucede algo hasta cierto punto extraordinario. Lo que voy a graficar acá es la serie de tiempo como va variando aquí va el tiempo aquí va la amplitud este está oscilando de una manera errática que se llama ruido blanco. Cuando hacemos esta transformada de Fourier vemos que todas las frecuencias tienen una amplitud similar. El ruido blanco tiene todas las frecuencias, tiene todas las luces como la luz blanca posee todos los colores. El movimiento browniano que es el famoso borracho que camina de ida y vuelta sigue en cambio una ley de potencias, lo que se llama una ley de potencias. Aquí estamos con una escala logarítmica, para los que no sean matemáticos no importa, el punto es que sigue una línea recta de esta manera y hay algo intermedio que se llama ruido 1 entre f que aparece mucho en la naturaleza que también sigue una línea recta en general pero con una pendiente menor de beta igual a 1. Esto es una línea recta en logarítmica lo que quiere decir que sigue esta forma 1 entre f a una potencia. La frecuencia de estas son series temporales invariantes de escala. Estas son las que me interesan ahora observar y para observarlo con más claridad voy a usar un modelo muy conocido de la física que se llama el modelo de Easing. El modelo de Easing es lo siguiente. Se tiene una cuadrícula con pequeños imanes que pueden estar apuntando para arriba o para abajo. Estos imanes interactúan entre ellos y en forma natural se quieren alinear con los imanes. Pero yo no los voy a dejar voy a poner un calentador abajo que haga que estos imanes puedan voltearse cambiar de dirección por esta energía. Y voy a seguir las leyes de la física para analizar qué pasa con estos imanes. Resulta que hay una temperatura crítica abajo de la cual realmente está dominado por un solo se están alineando muchísimo. Y es lógico a temperatura baja la temperatura no logra cambiar mucho la dirección de los imanes. A temperatura alta en cambio vemos una red absolutamente aleatoria arriba, abajo, abajo, arriba y en medio sucede algo maravilloso. De nuevo esta es la temperatura crítica donde veo islotes de muy distintos tamaños de magnetización. Este modelo lo podemos manejar de una manera muy clara y cuando calculamos su transformada de Fourier es decir, le aplicamos nuestro prisma de Newton vemos lo siguiente. Vemos que cuando estamos a temperatura muy baja abajo de esta temperatura llamada crítica es una señal de este tipo se sigue sí esta línea pero se rompe en las frecuencias bajas. Fíjense cómo aquí no se sigue entonces una ley como esta una ley de potencias que sólo sucede en el punto crítico. Entonces lo que les quiero convencer acéptenlo como acto de fe los que no sean matemáticos es que arriba y abajo se rompe este comportamiento armónico de la simetría. Es en el punto crítico donde hay una ley de potencias así se llama esto están lo que significa realmente es que están armónicamente conectadas las distintas series de tiempo. Estamos analizando cómo este sistema físico varía en el tiempo ¿ok? Y vemos la magnetización no lo dije esta señal representa la magnetización total en esta temperatura alta está alrededor de cero en la temperatura baja está alrededor de uno la magnetización es decir todos están magnetizados arriba ninguno está magnetizado pero oscila en cero y en medio tiene comportamiento que yo llamo como de mariposa en que sube y baja de una manera particular y muy importante al aplicar este filtro vemos este comportamiento armónico de un ruido invariante de escala ¿qué tiene que ver esto con la vida? bueno resulta aquí ya voy a hablar un poco de biología de evolución que los organismos y sus órganos se desarrollan siempre en medioambientes cambiantes y compiten dos cualidades dos características que son antagónicas una necesitan robustez es decir necesitamos que el sistema sea robusto no cambie tanto sea podamos confiar en él por ejemplo en el corazón necesitamos que el corazón bombe ah se oye muy bien bombe de una manera segura robusta por otro lado debe poder adaptarse si viene un león persiguiéndome no quiero seguir con mi corazón porque necesito mucho más oxígeno en los músculos para correr entonces estas dos características han evolucionado en el tiempo y la digamos lo que estamos presentando como una hipótesis es que la criticalidad es precisamente el equilibrio óptimo entre estas dos necesidades este sería el motivo por el cual esperamos un comportamiento crítico en variante de escala en los sistemas orgánicos en los sistemas vivos vamos a ver si esto es cierto y el sistema como les decía más sencillo tal vez sea la distancia entre los picos más grandes que se llaman RR en un electrocardiograma en realidad todos ustedes deben saber cuál es su frecuencia cardíaca 60 70 80 dependiendo de su estado de salud lo que no sabe ninguno de ustedes probablemente es cómo fluctúa su corazón qué tanto cambia son ustedes más como el reloj suizo o son más como el el sistema nuclear que radia al azar o son algo intermedio entonces analizamos esto primero en el espacio lo vemos vemos esta pérdida de fractalidad en el espacio en la medicina pero esto es lo interesante lo que les decía hace un momento es que hay que calcular la frecuencia media del individuo A y el individuo B y es la misma alrededor de 60 palpitaciones por minuto uno cada segundo sin embargo cuando vemos vemos la 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 de hecho la gráfica la serie de tiempo vemos que una se comporta de una manera completamente diferente a esto no sé cuántos de ustedes apostarían quién es el individuo sano perdón este o este bueno este es un pobre señor que tiene insuficiencia cardíaca y se está comportando como el reloj suizo este es el que se está comportando de esta manera linda como una mariposa como calculamos esto bueno yo tuve la osadía de ir hace 4 o 5 años a cardiología al instituto de cardiología a un auditorio lleno de batas blancas y les dije señores esto que les estoy presentando son datos cardíacos reales aquí grafico el tiempo y aquí grafico las intervalos de la de tiempo entre palpitación este señor es muy regular este también es muy regular con ciertas variaciones este oscila mucho y este oscila medio ya les dije a ustedes la solución pero entonces los médicos se quedaron totalmente en silencio ninguno había visto este tipo de gráfica y entonces yo les dije miren este tiene insuficiencia este tiene insuficiencia este tiene fibrilación quiere decir que el corazón está palpitando como ruido blanco puede tener un infarto en cualquier momento y este es el corazón sano entonces el grupo con el que trabajo estamos usando esta información para intentar tomar alertas tempranas porque esto es muy fácil no es invasivo y es algo es una información sobre fluctuaciones que puede tener interés médico de hecho no les voy a enseñar las estadísticas pero si les voy a mostrar en un caso real este es un individuo joven que más o menos sigue este comportamiento aquí tiene una bajadita pero tiene un comportamiento muy similar al de invariancia de escala este es un individuo más mayorcito yo no yo todavía no entro en esta categoría yo soy casi tan joven como el doctor de la peña pero aquí se rompe claramente esta simetría de invariancia de escala que les he pedido que me crean significa esta armonía especial esta invariancia de escala pero lo que sí hicimos con una bióloga fue decir las personas son muy difíciles de analizar son muy valables son muy obesas son muy entonces tomamos a este individuo que es un caballito de batalla en la biología que se llama C. elegans y pregunté a un sobrino mío si tenían corazón me dijo no pero tienen una bomba en la faringe que les permite nadar y les permite acercarse al alimento que son bacterias entonces esa bomba decidimos analizar resultó mucho más difícil de lo que creíamos pero lo logramos tomando película de alta velocidad y viendo cómo cambiaba la dimensión de la de esta de este órgano que no tengo mucho tiempo de mostrarles y obtenemos esta serie de tiempo donde hay varias hay un movimiento oscilante que creemos que está asociado con los movimientos del gusano hay una movimientos de altísima frecuencia que creemos que es ruido del sistema pero hay una muy notable estos donde este es el área estamos viendo el área de la faringe esta bomba y vemos claramente aquí que hay unas bajas donde está la contracción precisa de este individuo no teníamos idea de qué va a salir qué frecuencias debe tener este sistema vivo y resultó que es perfectamente invariante de escala con una pendiente de menos uno que es la mejor para en estos contextos y esto nos hizo creer más en esta es el corazón de este de este bichito la bomba es el corazón del bichito porque a nosotros nuestro corazón nos lleva nutrientes nos lleva oxígeno a las células por dentro ellos usan esto para ir hacia los nutrientes es su propio corazón y sigue este comportamiento ¿qué pasa con el cerebro? mucho más complejo ahí podemos tomar electroencefrogramas a distintas frecuencias y la pregunta es si ahí también podemos o no usar tanto las frecuencias cerebrales como las cardíacas porque están conectados unas con otras para tener alertas tempranas no invasivas baratas sencillas de aplicar para detectar anomalías en el cerebro tenemos algunos resultados muy interesantes muy nuevos que no les voy a presentar que tienen que ver con de nuevo el uso de técnicas matemáticas sofisticadas en el análisis de señales múltiples simultáneamente algunas de ellas se llaman componentes principales y hay una variedad enorme de sistemas de análisis de este tipo pero lo que les quiero especificar es que el cuerpo humano es un sistema complejo donde la patología en un órgano puede afectar todo lo demás esto está digamos guiado centralizado precisamente por el sistema nervioso autónomo es un sistema anidado de células a neuronas de neuronas al sistema nervioso al sistema nervioso a órganos etc este es el regulador principal del ritmo cardíaco y la variación de un órgano la patología la debilidad la vejez altera entonces el ritmo cardíaco hemos establecido desde hace varios años en el C3 es propaganda una gran colaboración con el instituto de la nutrición con el instituto de cardiología con el instituto de geriatría para usar estas técnicas en el análisis varias patologías la alerta temprana de estas patologías usan estas metodologías no tengo mucho tiempo para decirlo también en el cerebro existe evidencia de que el cerebro en reposo no está en realidad en reposo está alerta está en un estado de alerta que es crítico análisis este análisis y varios otros han propuesto que la criticalidad es el síntoma en cuando estamos en reposo de alerta de la salud del cerebro ¿por qué? bueno les comenté en el caso del agua que una pequeña variación una perturbación se transmite rápidamente a todo el sistema bueno veemos que pasa esto precisamente porque en un estado de alerta si yo veo algo la conexión con la parte motora que no está en el mismo lugar o la parte auditiva con la parte motora etcétera es casi instantánea de hecho es mucho más rápida que la conciencia sabemos que si tocamos un objeto muy caliente lo quitamos la mano antes de hacernos consciente conscientes de ello esto no se limita a estos sistemas de hecho estamos analizando con esta misma idea otros fenómenos como los terremotos y las erupciones volcánicas hay señales por todas partes y creemos que el sistema nos avisa cuando está cambiando de una fase a otra este es otra esto es un sistema no vivo hasta donde sabemos ¿verdad? los volcanes pero y los terremotos pero la la estadística de las fluctuaciones precisamente cambia cuando va a haber una transición de fase ¿por qué cambia? es como si se alinearan las fluctuaciones todas se van para el mismo lado lo mismo puede pasar en la bolsa de valores hay compradores que va para todas partes cuando está en equilibrio cuando empieza a haber un pánico se empiezan a vender muchos y todas las fluctuaciones cambian estamos haciendo análisis en todos estos sistemas usando básicamente esta misma idea que les digo tal vez la más emocionante resultado que tenemos es cuando vemos la organización la autoorganización a nivel planetario ¿cómo lo podemos analizar? ¿qué señales podemos analizar de la Tierra? bueno resulta que se han usado detectores laboratorios que han medido las temperaturas de la Tierra en forma diaria desde 1880 por supuesto no en todas partes se tiene que hacer un trabajo enorme los geofísicos los climatólogos para completar el panorama de estas temperaturas les recuerdo que la pérdida de correlación se mide de esa manera en que solo en el punto crítico vemos esta esta armonía de una línea recta ¿qué hicimos? tomamos las temperaturas promedio diaria de la Tierra de 1880 a 1810 recuerden que en el corazón del gusano y en otros sistemas que hemos analizado vivos hemos visto esta correlación para nuestra sorpresa esta es la serie original se fijan que aquí es 1880 aquí está 2010 este es el famoso cambio climático la subida esta de la temperatura que ha sido muy dramática en esos años y que preocupa a todos enormemente esta es por ejemplo una década de 1880 a 1890 creemos que la emisión de gases de invernadero CO2 y otros gases han provocado este cambio súbito en la temperatura pero no podemos saberlo ha cambiado la temperatura de la Tierra mucho tiempo nosotros creemos que las fluctuaciones podrían decirnos algo sobre si la Tierra está en equilibrio o no entonces analizamos la década de esta y aquí tenemos una de las otra década la siguiente y de hecho analizamos década por década y calculamos esta ley que estoy llamando o usamos nuestro prisma y para nuestra gran sorpresa temperatura de la Tierra se comporta como si fuera un ser está correlacionada a las fluctuaciones de esta manera pero notamos que ha ido cambiando de las décadas vamos a analizarlas con más cuidado y por ejemplo lo que sucede es que de hecho perdón lo que sucede de hecho es que a escalas medias este es el primero la primera década que tenemos lo que vemos es que en las escalas medias esto se comporta como esta armonía la tiene en 1880 todavía no hay tanto CO2 en la atmósfera mientras que en las últimas vemos en esta comportamiento que nos recuerda un poco al modelo de Ising cuando ya no estás en el punto crítico entonces aquí la hipótesis los seres vivos están en un punto crítico en las señales que emanan parece cumplirse o parecía cumplirse en la tierra en 1880 o 1890 o 2000 y se ha ido esta es la pendiente de esta zona de escalas medias que son de meses como ha ido no regularmente pero ha ido bajando esta esta pendiente cuando va a cero lo que indica es que ya no hay correlación se vuelve ruido blanco ¿se acuerdan? está plano llegamos a ruido blanco entonces estamos muy sorprendidos de dos cosas uno la tierra parece comportarse como un ser vivo hay un señor que habló de eso se llama Lovelock la teoría Gaia que ahora se está empezando a tomar mucho más en serio en su momento y nosotros parece que estamos viendo esta pérdida de correlación de memoria de la tierra podemos interpretar esto que pasa en el corazón en los viejos se pierden las frecuencias bajas quiere decir que el corazón pierde memoria el corazón se vuelve más rígido etcétera eso lo vemos con claridad en la tierra parece que estamos viendo algo muy similar estas son lo que se llaman funciones de autocorrelación y no se las voy a explicar aquí pero también es consistente las azules son las de las décadas viejas y las rojas son de las décadas nuevas la caída lenta indica aquí en la autocorrelación indica estas leyes de potencia mientras que en los más nuevos aunque hay fluctuaciones se indica que se ha perdido la correlación baja exponencialmente ya voy a terminar aquí está la comparación más más amplificada en las viejas estalas vemos este comportamiento crítico parece que la tierra está autoorganizada esto es algo que se ha entendido bien desde hace mucho tiempo y en las nuevas décadas desde 40, 50 hasta 2000 2010 vemos este comportamiento roto esta pérdida de memoria de la tierra lo que para nosotros significa se está perdiendo la autoorganización que mantiene la temperatura a 20 y tantos grados por muchos miles y miles de años entonces aquí voy a terminar yo intenté muy brevemente hablar de las simetrías en la naturaleza en lo elemental que fue mi trabajo de toda mi vida estuve confinado a 10 a la menos 13 centímetros por mucho tiempo estudié las simetrías fundamentales los sistemas se mantienen aislados de las otras esa es la gran diferencia los sistemas elementales como la física nuclear los núcleos los átomos básicamente están aislados del universo entonces las simetrías representan cantidades conservadas y es un gran lenguaje para poder entender describir estos sistemas sin embargo aquí hay escalas dominantes como yo decía el núcleo a 10 a la menos 13 centímetros básicamente lo estudio sin que se comunique con el exterior excepto por tal vez un proyectil que los excita y emite radiación que yo estudio en el caso de lo complejo en cambio lo puedo mostrar con un sistema ecológico hay múltiples escalas esa es la gran diferencia entre un sistema hay múltiples escalas y la simetría importante es la autosimilitud o la invariancia de escala que permite la comunicación encascada entre todo el sistema la criticalidad parece ser el equilibrio evolutivo de estos temas como lo expliqué en el caso del corazón lo de la comunicación encascada es sumamente importante porque por ejemplo puede ser que en un estanque dañemos al al plan nada más pero esto se va a comunicar de manera explosiva hacia todos los demás elementos del sistema porque son sistemas críticos con múltiples escalas quiero de nuevo felicitar a José Antonio al que la última broma que le hice fue que al recibirlo en el colegio nacional aquí estoy con él muy serios los dos me tocó a mí ser presidente en ese momento pura mala fortuna y resulta que yo le tenía que poner el pin el distintivo del colegio nacional y por algún motivo el pin decidió brincar cuando yo se lo estaba poniendo y faltó un minuto un segundo para que se metiera a una ranura que había por ahí yo entré en pánico y brinqué en medio de la ceremonia para recapturar el pin y podérselo poner de nuevo muchas felicidades José Antonio es muy muy merecido este reconocimiento muchas gracias bueno hay preguntas comentarios Guillermo hay ciertas cosas de tipo matemático previas a la entendimiento no sé si sigue habiendo o menos en el aspecto lo que importa es todos estos sistemas habiendo la mayoría de la medida yo debo decir que yo no fui matemático por una razón por una razón muy sencilla me pareció que el rigor matemático a veces es rigor mortis y que es una caja donde nos confina y no podemos a veces eso pasó con la delta de Dirac lo que tú quieras a veces a veces no nos permite explorar las cosas en un contexto más riguroso creo que tienes toda la razón puede haber dudas sobre el rigor de esto de lo que hoy presenté pero por supuesto quiero decir que hemos estudiado esos aspectos matemáticos con muchísimo más profundidad pero no es este el espacio donde yo puedo hablar de eso no tanto con la teoría de la medida sino en cuanto a muchas otras cosas la propia transformada de Fourier en un espacio finito son sistemas discretos y no continuos hay una serie de problemas matemáticos aquí pero que en mi opinión no nos detienen para los resultados generales que hemos presentado quiero decir que últimamente diseñamos un sistema para analizar la criticalidad cuando hay múltiples señales y lo que hicimos fue tomar el modelo de Ising al que controlamos sumamente bien es muy conocido y le hacemos un electroencefalogramo , es decir tomamos el modelo dividimos en pedacitos y calculamos de cada una de esas secciones lo suficientemente grandes para ser representativas cómo se comporta y ha resultado que podemos definir la criticalidad de 60 80 señales sobre el mismo sistema usando componentes principales los eigenvalores perdón del público los eigenvalores o la importancia relativa de las componentes principales sigue una línea recta en log-log es decir hay aparentemente en deja tú los temas complejos en sí sino corazón corazón es un sistema complejo hay una sola señal y por eso pudimos avanzar mucho vimos el gusanito estamos haciendo pruebas ahí de cómo se rompe esto ante distintas presiones del medio ambiente en el caso del cerebro estamos en apenas en pañales pero creemos que este comportamiento en las múltiples señales se rompe cuando tomamos una acción y van a dominar algunos de los modos vamos a decir los componentes principales en acciones dadas y que va a haber patologías que podamos analizar globalmente es decir si esto no sigue este conjunto no sigue esta simetría de invariancia de escala probablemente hay un problema que se está perdiendo esta esta armonía esta criticalidad cerebral entonces perdón que no pueda responder acerca de la teoría de la medida pero esto es lo que estamos haciendo y claro que nos conviene hablar con matemáticos que vean con más cuidado ese tipo de preguntas en todos en todos los aspectos posibles en mi caso que no soy un economista acabo de hablar del del cerebro de Ising y del electroencefalograma de Ising lo que estoy planeando hacer en el caso de la economía es tomar señales múltiples la bolsa esta el Dow Jones el no sé qué 500 la bolsa de Alemania todas y tomarle un electroencefalograma que vamos a obtener no lo sé lo que sí creo es que se va a ver en casos anteriores de burbujas crisis etcétera cambios notables en las fluctuaciones el problema ahí es que siendo una la economía tan caótica en el sentido de que cualquier perturbación produce un brutal no esperamos que podamos hacer un análisis unas horas antes o ya no ya podríamos venir en un BMW y comprarnos casa donde quisiéramos pero yo creo que el asunto de la complejidad visto esto como la emergencia de fenómenos colectivos aplica a cualquier fenómeno social a la pobreza a la economía etcétera de las frecuencias intermedias y la levanta y cambia la distribución de decaer exponencialmente a tener un rango constante porque esos evolucionan entre un estado y otro ¿se levantan esas frecuencias intermedias o hay algún tipo de cambio en el espectro que empieza a acumular otro grupo de frecuencias el cambio ¿a qué se obedece? si las pones una encima de la otra ¿hacia dónde se mueven? no sé eso es muy buena pregunta no sé si se bajaron o se subieron pero se pusieron en ruido blanco las frecuencias intermedias o las frecuencias en general de baja frecuencia o sea de tiempo largo que es lo que queremos ver no sé la respuesta es una buena pregunta si se suben unas o se bajan las otras no lo hemos analizado lo vamos a hacer te agradezco uno de los aspectos que más intrigan de toda esta situación es ¿cuál es la definición correcta de vida? ¿de vida? vida Von Neumann insistía en self organiz self reproducing machines pero aquí hay dos ejemplos muy interesantes uno es el corazón o los cerebros o estas cosas y el paso de un estado crítico estar vivo a un estado estable estar muerto y la tierra que parece estar por un paro cardíaco ¿verdad? donde está viva pero empieza a perder esta esto sugeriría una definición muy atrevida de vida que no es la de self reproducing machines de Von Neumann en donde dices que la tierra bajo esta definición está viva y con suerte tiene un sistema inmunológico que se va a deshacer de la prima temaya pero este pero la pregunta es bueno y algo que no mencionaste mucho que el modelo de Ising no tiene es este tiene fine tuning este modelo de Ising claro tengo que llevar tienes fine tuning y claro este presumiblemente la tierra cuando los volcanes explotaron y todo esto se acopló el clima otra vez sin embargo su sistema inmunológico lo regresó a a una pendiente más alta la pregunta es y es una pregunta más filosófica que científica ¿consideras razonable esta definición de vida que sugiere todo esto? yo no la considero una definición de vida sino de un sistema autoorganizado eso puede ser que también suceda en otros sistemas físicos físico-químicos etcétera los existen de hecho son simples y existen sistemas autoorganizados creo que es importante enfatizar que es al revés yo creo que la vida es un sistema autoorganizado y estos sistemas autoorganizados presentan este tipo de señales que son invariantes de escala y la razón no es una observación sino que hay una idea evolutiva de ello es la criticalidad la que permite a los órganos a los seres vivos adaptarse pero también ser robustos esa es la teoría detrás realmente de esto sin embargo los sistemas sísmicos parecen carecer de esa evolución no la tienen los sistemas sísmicos no hemos demostrado nada al revés ahí lo que quiero ver es el cambio hacia la criticalidad en el sentido de que voy a pasar de una fase vamos a decir de equilibrio entre muchos pequeños forzamientos a una fase en la que hay un gran y violento motivo o forzamiento del sistema entonces quiero ver no estoy diciendo que los volcanes sean sistemas autoorganizados no lo creo en el contexto de lo que yo estoy hablando pero si puedo usar el mismo tipo de técnica para la alerta temprana de la explosión y tal vez de los temblores porque en vez de tratar de escribir ecuaciones diferenciales acopladas para describir un sistema tan complejo lo que estamos haciendo es escuchar a ver me está avisando esto un minuto antes que las fluctuaciones se están alineando o no que tanto antes me avisa el sistema sí quizá el comentario es porque recientemente descubrimos nosotros que la geometría algebraica se comporta como un sistema self-organized critical system todo el campo de la geometría algebraica y la teoría de anillos conmutativos ah pues sería muy interesante escucharlo preguntas Ricardo como estas propiedades emergentes en los cambios de escala es como uno de los marcadores importantes por ejemplo cuando pasamos de moléculas a tejidos de tejidos a órganos y bueno lo que hemos visto un poco en los ejemplos que nos presentaste fue como en algunas propiedades emergentes por primera vez ¿conoces algún ejemplo exitoso digamos donde se puedan ver propiedades emergentes de las propiedades emergentes como digamos este doble brinco en la escala que se haya podido hacer no no entiendo muy bien a que te refieres con las propiedades emergentes de las propiedades emergentes por ejemplo aquí tenías estas señales les calculas Fourier y te da otra ah el cambio entonces y luego si a eso le vuelves a aplicar por ejemplo Fourier y le vuelves a aplicar Fourier se observan cosas interesantes en ese proceso de ir brincando y brincando creo que eso es lo que mostré al tomar las décadas antiguas en que vemos un comportamiento invariante de escala muy claro a las décadas más recientes en donde estamos aplicando Fourier estamos haciendo el mismo tratamiento a todos no fue lo único que hicimos no me dio tiempo pero también analizamos espacialmente como se comporta la digamos la estadística y esta estadística ha cambiado de una manera espectacular también o sea estamos tratando de decir con este artículo enviado sobre esto aunque llevamos tres años estudiándolo con mucho cuidado que es la tierra ha perdido su capacidad autoorganizativa volviendo un poco a la pregunta que me hacían antes el propio Lovelock nadie dijo que la que la tierra está viva la tierra es un sistema autoorganizado y él inventó un modelo que se llama el modelo de las margaritas Daisy World que es autoorganizado pero requiere de un o sea se va a la criticalidad gracias a que hay un sistema vivo ahí de margaritas de distintos colores que se modifica para mantener la temperatura al mismo tiempo y se modifica automáticamente no hay ningún ser consciente que esté manejando esto es muy interesante ver el Daisy World como un sistema autoorganizado vivo modelando el sistema la tierra en cambio tiene miles de factores las nubes los ríos el cambio en los bosques es muy difícil de controlar PERVAC pues es todo esto de self-organized criticality y que van a modelos pequeños gracias doctor Frank una pregunta un poco más ciudadana el análisis espectral la serie de tiempo de las frecuencias cardíacas ya podría implementarse para ayudar a la medicina o sea un doctor ya puede utilizar esa herramienta hemos publicado alrededor de 4 o 5 tratados ligados con la medicina con médicos que han participado en la investigación por ejemplo la prediabetes se manifiesta de ciertas maneras un poco más complejas que solo con esta serie de tiempo estamos en dos investigaciones muy importantes que son estudiar la constricción el taponamiento de aortas o lo que sea para hacer un diagnóstico temprano de posibles ataques cardíacos eso es mucho más interesante porque en la diabetes hay un deterioro poco a poco pero en el ataque cardíaco muchas veces el primer aviso de que hay un problema de bloqueo es el ataque cardíaco y en muchos casos lleva a la muerte esta perturbación en el la estamos estudiando apenas pero el objetivo es llegar a un a un procedimiento que se ha utilizado de manera sencilla incluso en lugares donde no hay un médico o sea puede medirse esta variabilidad cardíaca hoy en día con sistemas muy sencillos la otra es la epilepsia cómo medir de manera anticipativa qué cambios hay en el corazón en el corazón muy interesante porque nadie puede andar con un casco de marciano con miles de cables pero medir el corazón y ver qué pasa antes de un ataque epiléptico tenemos resultados aquí está Ana Leonor Rivera que es colaboradora en ese campo y tenemos evidencias muy digamos nos animan mucho que nos presentan cambios minutos antes del ataque epiléptico es una tormenta eléctrica que se acerca el corazón está controlado por el cerebro por el sistema nervioso autónomo y esta perturbación afecta el ritmo cardíaco entonces si nuestra idea es ir no nada más decir mira qué lindo cómo es la vida da estas señales sino usar esto para las alertas tempranas de diverso tipo bueno creo que todos tenemos muchas preguntas a raíz de esta charla tan interesante pero ya llegamos a la hora de que debería haber empezado la siguiente plática entonces yo creo que podemos descansar unos cinco minutos y volver para la siguiente agradecer gracias no pierdo no pierdo no pierdo gracias gracias